¿Qué sucede con los cubanos que están entrando y no esperan su turno en la frontera y entran de manera ilegal? Mira Daniel, es algo que me preocupa. ¿Y qué ocurre con las nuevas medidas del gobierno americano? Hay muchas personas que tienen miedo de lo que les puede pasar en México y están entrando por otros lugares que son puertos de entrada y algunos de ellos están llegando a Miami. En este momento esas personas están solicitando asilo político, lo hacen por correo. Por supuesto que tienen cero chance de tener un parol, pero están adentro de los Estados Unidos. Yo sí creo que las nuevas medidas que están enforzando la frontera va a haber que más personas consideren y brinquen por otros lugares que los puertos de entrada. Simplemente porque hay cierta inseguridad en la frontera. Como habíamos discutido anteriormente, las medidas que se hablan, siempre se habla de centroamericanos, también incluye a los cubanos. Si tú tienes 6.000 soldados mexicanos en la frontera entre Guatemala y México, van a detener a centroamericanos, van a detener a sudamericanos, van a detener a congoleses, y van a detener a los cubanos, no van a poder entrar. Si en este momento, y es muy importante, México no es un país seguro. ¿Qué es lo que significa ser un país seguro? Si tú eres designado como un país seguro y tú entras a ese país, tú tienes que primero pedir asilo político en ese país. Por ejemplo, un cubano que entra a Canadá. Canadá es un país seguro. Tú no puedes cruzar la frontera de Canadá a los Estados Unidos y pedir asilo político en los Estados Unidos porque primero tienes que pedirlo en Canadá. Si Canadá te rechaza el asilo político, es posible que tú puedas entrar a los Estados Unidos. Pero en este momento, México no ha sido identificado como un país seguro. ¿Qué quiere decir que si tú eres cubano, salvadoreño, colombiano, ecuatoriano, y tú cruzas la frontera y estás en México, la ley no te exige, o la ley internacional no te exige que tú pidas asilo político en los Estados Unidos? Es decir, entras a México y lo puedes pedir aquí en Estados Unidos. Y lo puedes pedir en los Estados Unidos porque es el primer país seguro después que tú cruzaste México. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el gobierno americano? Quiere decir porque los nicaragüenses, los hondureños, los salvadoreños, que cruzan a través de Guatemala, primero piden asilo político en Guatemala. Pero en este momento Guatemala tampoco ha sido identificado como un país seguro. Lo que está haciendo seguro es que están cerrando la frontera entre Guatemala y México. Y México sí es un acuerdo de, primero, deportar más personas, de, segundo, cerrar la frontera con Guatemala, de, tercero, recibir los autobuses llenos de personas que han ido a los Estados Unidos a pedir asilo y que esperen su número o su asilo en la frontera. Lo que yo no tengo claro todavía, y creo que muy pocos abogados tienen claro, es si eso significa el proceso entero en la frontera o si eso significa solamente el tiempo de la entrevista de miedo creíble y después seguir a hacer un asilo político adentro de los Estados Unidos. Eso es lo que no está muy claro todavía, por lo menos para mí. Entonces, si es esperar el turno completo para un juicio de asilo político en la frontera, puede ser devastador para muchas personas. Porque puede ser meses y años. ¿Meses? Mira, en este momento, un caso en una cárcel que yo pedí el primer día disponible, el primer día disponible que me dieron fue agosto 26 de este año, y lo pedí hace dos semanas, así que casi tres meses de espera para poder hacer su juicio en una cárcel. En la corte, hoy, en un caso de octubre por la mañana, me dieron la corte para marzo del 2021 para un juicio completo de asilo. ¿Qué ocurre? Dice que si uno tiene que esperar cuatro, cinco, seis meses en la frontera con México para tener un juicio de asilo político, ¿cómo se mantiene la persona? ¿Cómo va a vivir? ¿De qué va a trabajar? Y va a estar sujeto al mal gobierno mexicano, va a estar sujeto a las pandillas de delincuentes, va a estar sujeto a policías y oficiales corruptos que demandan pagos de muchas personas. Y tú has reportado en tu Facebook, tú has reportado en la noticia el número de cubanos que han sido atropellados y abusados, hasta violados por oficiales mexicanos, esperando su turno para entrar a los Estados Unidos. Ahora, Willy, el cubano que está, digamos, ahora mismo en la frontera en Matamoros, está apuntado en una lista. Esta lista va por el número 10.000 y ellos tienen el 17.000, llevan semanas esperando. Ese cubano decide cruzar la frontera de manera ilegal, no entregarse a las autoridades, no esperar su turno para la entrevista de miedo creíble. ¿Qué puede suceder con ese cubano? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, ese cubano puede llegar a Miami, puede llegar a Orlando o a Tampa. Y ahí solicitar su asilo político. Pero no va a tener ninguna oportunidad que le dé un parol. Va a tener que solicitar y ganar un asilo político. Y es un camino más difícil. El asilo político, sea para un cubano, para un venezolano, para cualquier persona, es sumamente difícil. Mira, en números generales, el 95% de los centroamericanos van a perder al asilo político. Es posible que el 60% de los cubanos y los venezolanos van a perder al asilo político. O puede ser hasta a veces más alto el número. Así que en realidad solicitar asilo político en los Estados Unidos es un proceso difícil. Y frente a un juez de inmigración es muy difícil. Y es difícil porque requiere pruebas, a diferencia de la entrevista de miedo creíble. Bueno, mira, un error grande que las personas hacen es pensar que si tu país es un mal país o tú no pudiste trabajar en tu país o estabas pasando hambre en tu país, es persecución política. No lo es. Persecución política donde el gobierno de tu país o un organismo que el gobierno de tu país no quiere o puede controlar, te persigue por tu raza, por tu nacionalidad, por tu religión, por tu opinión política o porque eres parte de un grupo social en particular que quieren aplastar. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil demostrarlo. Yo he podido demostrar asilos políticos para contrapropistas cubanos que le han cerrado los negocios y que lo han aplastado. He podido demostrarlo para personas que estaban involucradas en grupos cívicos en Cuba o en grupos de una onda política que estaba en Cuba. He podido ganar para artistas que estaban exhibiendo obras que eran contra el gobierno. Pero son los casos muy difíciles para ganar. Y aunque uno tiene suerte y gana un promedio bastante alto, no deja de ver que son muy difíciles ganar los asilos políticos. Ahora, Willy, tampoco hay una garantía de que estando en la frontera vayas a recibir el parol. Lo que es importante para los miles de cubanos que ahora mismo pueden estar en México. Ellos creen que solo enfrentarse a la entrevista de miedo creíble van a recibir el parol. Pero no es así. Cada oficial de deportación tiene la discreción que si te da o no te da parol. Por ejemplo, hay cárceles que nunca te dan parol, que te sueltan bajo tu propio reconocimiento o con un griete en la pierna o te sueltan con una fianza. Yo mañana tengo un corte para dos cubanos que entraron en barco y no le dieron parol, le dieron fianza. Y comenzamos ahora el proceso de asilo político para ellos y frente a un juez de migración. ¿Qué ocurre? Que no hay ninguna garantía que una vez que tú entras a los Estados Unidos te den un parol. Es más que yo creo que aunque dan a los únicos grupos que están donde hay parol son a los cubanos, yo creo que es menos del 50% de los cubanos que están recibiendo un parol en la frontera. La mayoría son puestos en libertad bajo su propia palabra, que no es un parol. Son puestos en libertad bajo confianza, que no es un parol. Y a veces son puestos en libertad confianza y un griete o confianza y bajo palabra. Algunos que Cuba no ha recibido los ponen en libertad bajo supervisión. ¿Qué significa esto libertad bajo supervisión? Son cubanos que han perdido el juicio internamente, que por alguna razón, porque llevaban mucho tiempo fuera de Cuba, o que Cuba no les dio la gana de aceptarlo, no los aceptó. Ya tienen una orden final de deportación y no han puesto en libertad bajo supervisión. Bajo supervisión tampoco hay parol y tampoco hay residencia. Así que el proceso es muy difícil. ¿Y libertad bajo palabra tampoco? Libertad bajo palabra puede ser un argumento en el futuro, pero en el pasado ha sido un argumento fracasado para buscar la residencia. Bueno, ustedes vieron las explicaciones del abogado Willie Allen. Yo sigo aquí en el Real Café en Miami donde usted encuentra el mejor almuerzo al mejor precio. Voy a leer sus comentarios en estos momentos gracias a Denny Fernández que dice, Daniel, mis saludos para ti desde Houston. Se abre o no la embajada en Cuba. Hasta el momento no se va a reabrir la embajada de Estados Unidos en Cuba. Adrián Dinsa, ¿qué pasa en caso de que se vaya una persona aplicando para la ley de ajuste y vayas a corte y el juez te dé la aplicación de asilo? ¿Qué pasa con eso? Por lo general, como ha explicado el abogado Willie Allen Adrián, la aplicación para la ley de ajuste cubano es una vez que tengas parol o tengas el documento del visado que te permite la entrada legal al territorio de los Estados Unidos. Tienes que ver que te llega primero. Eduardo Rodríguez, muy buena información a esta hora del mediodía. Gracias a ti por conectarte. Taimi Águila, buenos días. Aquí en El Paso no están pidiendo. Qué triste, qué mala noticia esa porque sé que hay muchos cubanos que están esperando. Dice, ¿sabes por qué no pasan? No tengo idea de lo que está sucediendo. Ana Isley, pero los que están adentro ya presos en un centro de migración, los viran. Hasta donde tengo entendido, esto no funciona de manera retroactiva esta nueva regulación que ha entrado en vigor y que reitero que 45 días se va a volver a analizar. Hay que ver cómo va a funcionar todo esto, pero hasta donde tengo entendido el que ya está adentro no va a ser retornado al territorio mexicano a pedir o a esperar su solicitud de asilo porque no funcionan de manera retroactiva. Sería con quienes ya se encuentran en el territorio de los Estados Unidos. Ida Montalvo, dice, muy buena explicación por el abogado. Gracias a ti, Ida, por conectarte, por comentar, por compartir este video.